En la conferencia lo escuchamos. Lucas, buenos días antes que nada. ¿Qué fue tu campeonato del Torneo de la Usura y cómo viste vos en particular el partido frente a Sarro? Primero lo viví con muchas ganas de ganar, con bronca de haber perdido la chance de salir una fecha de campeón. Pero bueno, estábamos confiados de lo que queríamos y yo creo que por eso hicimos el partido que hicimos. Lucas vos fuiste de los últimos en llegar. ¿Pensabas que se les iba a dar la serie de campeonatos ganando casi todos los partidos? No, la verdad que no. Uno sí se prepara para hacer las cosas bien, pero lo hicimos demasiado bien. Que era lo que se necesitaba. Si vos te ponías a hablar al principio del torneo, te decían que tenemos que hacer esto que hicimos nosotros. Y yo decía, está complicado, pero bueno, uno se prepara para eso. Y lo importante es que lo fuimos llevando partido a partido y no nos creímos superiores desde un principio. Y yo creo que con la humildad que tiene el grupo, lo fue llevando. El otro día te tocó romper el cero con ese bolazo. Desde que la controlaste y le pegaste, ¿sabías que iba ahí? Ok. Uno patea al arco. Si no apuesta no gana, ¿no? Primero pensé en cuando Marci se lleva la marca, en darle el pase y por eso tengo un tiempo más, ¿no? Hay que patear, hay que patear al arco y son pocas las veces que queda de cara para pegar al arco. Y bueno, se me dio un palié, gracias a Dios, en general. En estos seis meses que llevas en el fútbol uruguayo, como por este título de producción incluido, ¿qué es lo que más te ha gustado en el fútbol y quizás qué es lo que te ha quedado un poco en el tío que no estás convencido tanto? No, hombre, siempre miro a mi equipo, ¿no? Soy poco de mirar al rival. Como te dije al principio de la nota, me gustó que lo tomamos con total seriedad. Y con un compromiso que era muy grande, queda hacer lo que hicimos. Y bueno, ahora no hay que quedarse con lo que hicimos, sino que tenemos que ir por la búsqueda. Más allá del compromiso, de la seriedad en la que hablabas, futbolísticamente hablando, ¿cuáles crees que fueron las claves de terminar el campeón? Te voy a mentir hoy. Yo creo que el compromiso, la seriedad con que el equipo tomó cada partido, haya ganado 3-4-0, haya ganado 1-0. Y después las cosas buenas y las cosas malas yo creo que lo que te hace es el entrenador, que es el deber con más prioridad. Lucas, ganes que ganes la tabla, no hay ganas de jugar con defensores en algún partido. ¿Cómo te imaginas a finales? ¿Partido difícil como fue de este clausura o cómo la ves vos? Finales, son finales. Las finales son muy parecidas a los clásicos. Se ganan. Jugando bien, jugando mal, se tienen que ganar. Y por eso lo vamos a contar con tan seriedad. Lucas, ¿cómo te venís sintiendo físicamente de afuera? Se nota que realmente el desgaste que realizás. ¿Cómo vos también lo charlas con el club de Ijo? Tiene una actividad bastante importante. No, lo voy manejando partido a partido, ¿no? Yo creo que si jugás 3 partidos en la semana seguido, con 2 días de descanso en el medio, y correr hasta los 90 minutos es para los 2 al profesor. Entonces, tenemos que estar tranquilos al sentido. ¿Qué hablan entre ustedes de lo que se viene? ¿Se palpita una final quizás de la nueva internacional? ¿Se quiere llegar ya a la definición con defensor? ¿Qué han hablado estos días? Gracias. Nosotros hicimos nuestro trabajo que era salir campeón del segundo semestre. Después, tope y tope arriba, vamos a tener que jugar. Bueno, se ve nacional, se ve pensó. Para nosotros es lo mismo porque tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros. En algún momento de conferencia también lo manifestó Walter Gargano de que este grupo se merece ser campeón uruguayo, pero ¿por qué no seguir un tiempo más juntos y lograr una competencia con la libertad de ellos? ¿Tenés expectativa de seguir con este grupo trabajando por esos competidos? Tengo 6 meses más de contrato y los quiero cumplir. Bueno, ojalá siga la base del equipo y por qué no todo el trantel porque la verdad que se trabaja muy bien. Están todos muy respetuosos y ojalá se pueda seguir. Está claro que cada fin de torneo y más saliendo campeón en un club grande, va a venir gente que se va a caer en el torneo. Pero ojalá la dirigencia pueda hacer el esfuerzo para seguir en la Copa de Tratadores con el mismo trantel.